Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Assassin's Creed Valhalla. Estamos aquí cocinando un poquillo, que también sabe Eibor, y aquí dándole a los cachivaches. Vale, vamos a continuar con las misiones, antes de nada he estado por ahí explorando y tenemos muchas cositas creadas también de los asentamientos y demás. Y aparte he encontrado también otro metal para mejorar armas y armaduras, así que voy a subir de nivel el martillo, porque he encontrado la otra pieza que hay por ahí. Ah, bueno, los otros metales por ahí, por el mundo, a veces hasta atacando a algún enemigo por ahí lo ha soltado, o sea que está bien. Vamos a mejorar el hacha, no, el martillo mejor dicho, el martillo, ¿veis? Tenemos la pieza esa que es, no sé si es titanio, a ver si se pone por aquí. Níquel, eso, níquel, pues hemos encontrado níquel, así que lo vamos a mejorar para abrir más, tres ranuras más para ir subiendo de nivel el martillo. Y cambia el aspecto del martillo por lo visto. Sí, 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 muy chulo, le podemos poner otra runa y se queda muy guapo, perfecto. Y luego nos pediría la otra pieza, que supongo que será esta, el tusteno, exactamente, que sería para el último nivel para dejarlo en mítico. Pero vamos, tenemos el impecable, que no está nada mal. Puedo hacer algo más por ti. Pues de momento nada. Debo marcharme hasta otra. Vale, ahora el martillo le podemos, bueno, aparte tengo el equipo del cazador completo, que lo está buscando por el mapa. No está muy lejos, o sea, no está todo, no está difícil. Está en la zona de Lanchester, hay dos cosas, Lanchester y aquí por Cambridge, están las otras partes. Si os acordáis, creo que encontramos tres partes mientras teníamos el capítulo en marcha. Y las otras dos, pues me puse a buscarla en Lanchester este y la he encontrado. No me acuerdo muy bien dónde, pero es investigar dónde haya estos puntos así tan brillantitos que es donde suele estar. Y luego te acercas a él, a estos puntos y enseguida te dicen... Pues aquí hay tal, aquí hay cual, sabe más o menos, se ve la armadura. Vamos a meter aquí una... otra alguna. A ver, ¿cuál tenemos por aquí libre? Hay muchas por ahí. Runa de combustión, Dane por fuego... Bueno, tenemos aquí una libre de asesinato y otra menor, pero bueno, nos vale para aumentar en la niñez. Y vamos a meter también al martillo. Espérate que no lo he hecho bien. Ah, vale, claro. Hay que meterle aquí el este. Aquí, a ver que se lesiona primero. Ahora, tenemos estas dos de daño, o sea... Perfecto, de ataque. Vale, hasta aquí, de acuerdo. Y ahora también podemos... Mejorar no podemos, ¿no? No, porque nos faltan metales y nos faltan pieles. Pero bueno, por lo menos... Le tenemos... Le hemos mejorado. Ha cambiado un poco el aspecto, por lo visto, ¿sí? Tiene ahí como tonitos así más... Cobrizos, ¿no? Perfecto, vamos bien. Vamos bien para la batalla. Vale, pues nada, tenemos aquí equipo nuevo. Martillo mejorado. Necesito dos puntitos de habilidad para mejorar la destreza con el martillo. Para que nos aumente. Todavía más. O sea que... Vamos bien, bien, bien. También investigando por el mundo he encontrado una guarida de los ocultos. Que... Gracias a ella he conseguido unos brazales. Que son estos. Guantes de los ocultos. Porque hay un conjunto, claro, de los ocultos. Que seguramente haya que buscarla por el mapa. Y a Arreda, pues le compré esto. Las fases de Dragar, que son míticos. También, supongo yo que cada semana saldrá una parte de esta armadura. Y si se puede ir adquiriendo, pues... Podremos completarla. La verdad es que estas están, vamos... Son míticas, o sea que... Muy buenas. Pero bueno, de momento vamos a ir con el equipo completo del cazador. Simplemente era para enseñaros. Y ahora vamos a hablar con... Con nuestra... Raven, ¿no? Para hacernos con otro territorio, ¿no? Saludos. Hay mucho... Misioncita, muchas cosas que es para completar. Con el oculto es para completar otras cosas. Pero bueno, para seguir la historia creo que es aquí. Así que... Nos viene bien también. Así vamos aumentando el nivel de habilidades. De que nuestro asentamiento está prosperando. Echa un vistazo. Quizá veas algunas caras nuevas. Sí, sí, ya he visto. He visto ahí de todo ahora. Quiero ver el mapa de las alianzas. Vale, tenemos esta... Que nos hemos hecho con la alianza. Luego está... Poder sugerido 90. ¿Veis? Lunden. Y aquí... Aquí sí que podemos hacerlo perfectamente. Tenemos un buen poder. Son niveles 70 de todos modos. O sea, no estaría lejos de nuestra... Pero bueno, igual podemos subir el... El campamento también. Cuéntame más acerca de Leicestershire. Me gustaría acompañar a Sigurd. Ha ido a Repton para reunirse con Uva e Ibar. Los hijos de Ragnar. Según tengo entendido, están a punto de desterrar al actual rey de Mercia. Y esperan poder coronar a su propio monarca. Valiente empresa. Debería ir para ayudar en cuanto pueda. Coincido, deberías. Ofrezco mi lealtad a Linchester. Venga, vale. Dale, dale. Vasco. Entonces no los haré esperar. Muy bien. Avisaré a Sigurd y a los hijos de Ragnar. Y les ofreceré tu ayuda. Te sugiero ir en barco. Repton se encuentra bastante al norte. A orillas del río Trent. Muy bien. Los hijos de Ragnar. Pues nada, vamos a ir a... Vamos a ir a verlos. A conocerlos. Aunque... Si habéis visto ya... La serie Vikings. Por muchos ya los conoceréis. Vale. Tenemos que ir en barco. Encuentra Sigurd y Abra con él. Sigurd y Abra con él. Sigurd y Abra con el noroeste. A un pueblo llamado Repton. Vale. Seguramente tenga hasta viajes rápidos por ahí. Y si no, debería haberlo hecho. Vamos a echar un vistazo. Aquí. Fijaos. Es que tengo el viaje rápido aquí. ¿Para qué me voy a coger un barco? Pegarme la caminata. Así es que estoy ahí mismo. Nos ahorramos todo eso. Lo bueno de haber desbloqueado viajes rápidos. Vamos a ver a Sigurd y a los hijos de Ragnar. Muy bien. Genial. Así ganaremos puntitos de habilidad también. A ver el martillo. Sí, sí que se ve así un poquito más chulillo, ¿verdad? Ahí con el mango así en verde. Sí, sí. Tonitos muy chulos. Y ahora hay que mejorarle también. Hay que meterle ahí un poquito de materiales. También se lo podemos comprar también a la comerciante. Que le hemos creado. Hemos puesto ahí un puesto de comercio también. También le podemos comprar cosas. Vender cosas. Hemos muchas cosas ahora. Hay que ir mejorando el campamento. Todo lo que se pueda. Porque nos dan muchos beneficios aparte. Vale, pues estamos ahí. Repton. Encuentra a Sigurd. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Sobrevuela, sobrevuela. Vale. Está por aquí. Pues nada. Vamos a hacer un salto de fe. Repton. Sigurd estará aquí con los hijos de Ragnar. Eso. Esto está a tope. Por aquí tiene que estar. Uy, cuántas cosas hay por aquí. Por aquí hay... Esto para empezar me lo llevo. Vale. Pieles, pieles. Vale, ya está todo saqueado. ¿Dónde está esta gente? Yo creo que va a estar aquí. Baja. Baja, baja. Baja, baja, hija mía. Ah, vale. Que tenemos para bajar la escalera. Es que somos muy brutos. Venga, vamos a tirar para la escalera. Que seguramente era para... Ahí está. Por favor. ¿Quién se presenta ante Ivar? ¿Eres la Drenger de Sigurd? ¡Igor! Eivor. Eivor. Y como sigas, mancharás el suelo. Le vendrá bien algo de color. ¿Quiénes son? Espías. Haciéndose pasar por labriegos. Y revueltos. Una horca. De este... Pequeñín rabioso. Hubo un tiempo... En el que al enemigo se lo mataba en el campo de batalla. Y a nadie se le ocurría... Enviar espías. Y ahora nos damos la mano y negociamos. No es lo mío. Ya lo veo. Me gusta azotarlos. Hasta que lloran. Y se mean encima. ¡Eh! Buen chico. Eres libre, cerdito sajón. Vete a... Corretear por los campos de Mercia. Yo habría tenido más piedad. Un poquito sádico sí que es. ¿Este es uno de los hijos de Ragnar o qué? Un poquito capulline, eh. ¿Cómo se llama este lugar? Yo lo llamo Esther Colero. Los marcianos. Repto. Los marcianos, ha dicho. Venga, a ver. Vamos a seguirle que si no... Sus reyes más respetados están enterrados bajo la iglesia. Imagina cómo lloraron cuando los echaron. Has clavado tu cuchillo en el corazón de este reino. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Tenemos a los nobles sajones haciendo cola con los labios apretados, listos para besarnos al fin. Los únicos que se resisten son el rey Burgred y su zen de la guerra, Leo. Pero mi hermano ya está tramando un plan. Supongo que es allí donde encontraré a mi hermano. Yo me llevo cosas por el camino, que no pasa nada. ¿Dónde vas, hijo? Vas muy brioso. No me tomes por idiota, Uba. Sé que Burgred... A ver. Me tengo que esperar porque a veces hablan cosillas así interesantes. Y es que, como no sabes cuándo salta esto... No me iré a ninguna parte, Bacraud. Tienes al rey arrinconado gracias a mí, a mis hombres. Y por eso has recibido tu pago. Pero tu recompensa no cambiará porque hayas olisqueado nuestra plata. Olvidas que soy mercenaria. Exijo cuanto quiero y me cobro lo que se me debe. ¡Ute bichas vacas! No me sigas diciendo mamarrachadas. Te arranco la lengua y te la meto por el culo. Venga, largo. Pasa un tío, eh. La porna. De Ragnar, Lothbrok, no debería regatear con plata. Pero no te preocupes, Uba. Tengo los guerreros que necesitas. Si esta es una de ellos, no tengo temor alguno. Eivor, matalobos. Has llegado en el momento oportuno. Uba e Ivar están dando caza a un rey. Y cuando lo tengamos, coronaremos a otro. A este, nuestro querido Zen, Seul. Jamás pedí ocupar ese trono. Pero es lo que Mercia necesita. Un hombre justo que gobierne a sajones y daneses. Podrás gobernar un reino. Los vikingos gobernarán mediante un rey sajón. El rey actual querrá tu cabeza. El rey actual querrá tu cabeza. Ah, es el rey actual. Dudo mucho que al vigente rey le complazca nada de esto. Burgred está furioso. Pero así son las cosas ahora. No me quedaré de brazos cruzados mientras arrastra nuestro reino por un lodazal. El rey ha rechazado nuestras ofertas de paz. Seul quiere cambiar eso. Será un nuevo rey para una nueva Inglaterra. Ahora mismo, Burgred está recluido en su fortaleza de Tamworth. Es su último bastión. Otro es Cercolero, pero más ancho. Llevamos semanas asediándola en vano. Ya basta de llamar a la puerta. Es la hora de reducir las tillas. Si tomamos Tamworth, destronamos a Burgred y coronamos a Shea o Ulf, este condado será nuestro. Y pronto toda mercia. Solo destronarlo. Lo repetiré cuantas veces haga falta. Burgred debe salir ileso. Mi legitimidad como rey depende de ello. Le quitas toda la gracia a la guerra, Sajón. No todas las victorias deben terminar con un rey muerto. Ah, pero así es más divertido. Su voluntad es justa, Iván, y la respetaremos. O sea que no quiere que matemos al rey que hay. Vale, podemos confiar en... Seul actúa con sensatez. Es un buen plan. Comencemos. Vamos a decir que... Que actúa con sensatez. Seul hace bien en ser precavido. Si se apiada de Burgred, el pueblo tendrá razones para confiar en él. Exactamente. Y cuanto antes actuemos, más vidas salvaremos. Tanto suyas como nuestras. Es un buen plan, hermano. Ya estoy a punto para la batalla. Cierto, pero recuerda, nosotros también tenemos algo que ganar. Una alianza entre mi clan y la Corona de Mercia. Ayúdanos a entronar a este hombre y te aseguro que la tendrás. Los aguerridos hijos de Ragnar braman cual estruendo de lanzas y escudos. Que caiga la tormenta de flechas. Empieza la batalla. ¡Ah! No me habías dicho que era poeta. Voy a mear. Tenemos un campamento de avanzada al norte de Tangward. ¿Nos acompañas? Ve tú delante. Disfruta de las vistas de Repton si quieres. Cuando quieras partir, estaremos en los muelles. Me alegra que hayáis venido tu hermano y tú. Aunque sea para traer algo de serenidad. Tranquilo, Xeulf. Todos tenemos algo que ganar. Y esto hará que te recuerden por los siglos de los siglos. Por las razones equivocadas. Me temo. La saga del Corona Reyes. Toma ya. Vale. Habla con Cuba. Exactamente. Aquí hay... Hay un montón de cosas para saquear seguramente. Mira, hay un comerciante. Hay paracaballos. A ver. Vale, esto es lo de las plantitas que... La hojita seguramente que va volando. Tienes que ir detrás de ella. Es como un poco así temporal. Sí, ahí está, ¿veis? La hojita. Vale, ha hecho un vistazo así por encima. Si hay curiosidad, hay que hablar con... Ahí está la misión. Aquí tenemos una tienda. A ver qué más por aquí. Así rápidamente. Aquí hay algo también. Un objeto, parece. A ver por qué parte cae. Vale, esto va a estar, evidentemente, por alguna zona que hay que ir por abajo. Y había visto también unas escaleras por ahí. Si no me equivoco. Ahí veis. Unas escaleras. Vale, ¿y este, tío? Ah, este es el rey. Vale, bueno. Total. Vale, vamos a ir a por eso. Ha sido un pispal. A ver qué hay, ¿eh? Si no, ya lo buscaré yo tranquilamente. A ver qué decir. Que a veces se complica un poco la entrada. Vale, 43 metros. ¿Dónde están las asquerosas escaleras? Siempre pasa igual. Tengo a tope. 23 metros. Vale. Aquí hay que entrar por aquí. Si no abre la puerta, rompemos la ventana y nos metemos. Ah, vale. Por aquí se puede entrar perfectamente. Son colegas. Vale, aquí está este. Ah, vale. Se está aquí mismo. Bueno, aquí va a estar la escalera, claro. Bien, bien. Menudo lugar. Más acogedor. Vale, está por aquí cerca, lo que sea. Aquí está. Recogemos. Rey de juncos suaves. Resortur. Vale. Documentación. Ahí, buena. Página de la saga obtenida. ¿Ves? Todas estas cosas... De artefactos. La carta acerca de Resortur. Bajamos así para que lo vaya leyendo. Pausáis así la esta. Habla de Ragnar Lofgru. Vale. ¿Viste? ¿Viste? Tenemos la documentación. Ojalá. Vámonos a hablar con... Con... Vamos a ir con la misión. Vale. Por ahí hay una marca de una máscara también. De... De los romanos. Que luego esto se los podemos dar al museo. Lo que pasa es que estas son a veces un poquito entretenidas de recoger. ¿Veis? Ahí está la marca. Habrá que recogerla por ahí y tal. Vale, venga. Vamos a hablar con él. Aquí seguramente podamos volver... Pero aquí si queréis comprar alguna cosa... Lo podéis comprar. Lingotes y cosas así. A ver. Hago hecho un vistazo. Rápidamente. Aquí en la tienda. Porque ahora en cada comerciante creo que te pueden vender hasta... Los lingotes esos... Especiales. Vamos a confirmarlo. ¡Qué bien verte! ¿Veis? Todos tienen un lingotito de estos. Estar bien surtido es fundamental. Tiene tres. Para mejorar las armas nos viene genial. Venga, vamos a comprárselos. Que luego... Haces bien en acaparar. Espero volver a verte pronto. Nunca se sabe cuando nos puede venir bien para mejorar. Escudos, armas y lo que sea. Todo esto lo vamos a ir comprando. Que nunca viene mal. Venga, vamos a ver a... A seguir con la misión. Sí. He conseguido... Las máscaras romanas. Que pedía cinco. El amigo este del museo. Y me dio simplemente un... Un adorno para el campamento. Que es un caballo de estos de... Un tallado. Una antigüedad esa. O sea que... Bueno, tampoco es que sea... Volverse loco. Pero está bien. A ver... ¿Dónde está este... El guete? A ver, cuidado. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo también. Una de plata. Vale, está por abajo. Como lo he visto. Sí, está por aquí abajo. Impresionante como se ve gráficamente. Lástima que... Que a ver... Pues... Se baja un poco la calidad de esta plataforma. Pero... Se ve impresionante. Llevada a los hombres hasta Tamworth. Inundaremos los campos. Y Burgred llorará cuando vea lo que el futuro le depara a este reino. Hablamos. Me gusta que hablen ellos. ¿Tienes el hacha afilada? Que retruenen las lanzas. Y también los escudos. Me alegro de tenerte con nosotros. Es un honor luchar junto a tales leyendas. Tan solo conocía vuestras conquistas, pero ahora puedo vivirlas. Tejeremos juntos nuestras sagas. Hilo tras hilo. Vamos, muchacho. Eres un blando. Pero en el yunque de la guerra forjaremos a un hombre. No se falta luchar para ser un... ¡Mueve el culo! Calma, Ibar. La batalla no es aquí. Desde luego, este crío de guerrero no tiene nada. Un chico que resulta ser hijo de Xeolf. ¿Por qué no está en sus aposentos? El futuro rey quiere un heredero curtido en la guerra. Es hora de que demuestre lo que vale. Xeolf ya está pensando en su sucesor. El muchacho sabe pelear. Esto es una mala idea. Es una mala idea, hombre. De que el chaval se le va a cargar en dos segundos. Poner a un chaval que apesta a miedo en medio de una manada de lobos no es el ideal de entrenamiento. ¿Eso es lo que quiere Xeol? Bueno, tampoco es que fuera muy concreto. Ibar. Se viene con nosotros. Y si le ocurre algo a este mocoso, yo mismo asumiré el castigo que imponga nuestro futuro rey. Pues querrá cortarte la cabeza. ¿Has oído, muchacho? Como te mueras, también tendré que matar a tu padre. Qué capullo. Bueno. Monta, Eigol. Hay un largo camino hasta Tamworth. Bueno, pues yo llamo a mi caballo, ¿no? A ese penco viejo. Me pillo este. ¿Qué paso es mío? Sube. Pero sube, hija mía. Lo tendré en cuenta. Vámonos. Que tengas cuidado. ¿No eres eso, Xeol? Apesta en línea. De nuestra eficiencia al estar, creo. Puede hacer un viaje rápido. Así voy con estos. Así es como demuestra Xeol con su lealtad. ¿De dónde van a estar más protegidos un traidor y su hijo que en medio de una manada de daneses? Protegidos de Kiel. Ibar y tú habéis puesto este condado al borde del caos. ¿Quién habla? ¿Este de aquí adelante? A ver. Tu voz, Eigol. Suena muy diferente a la de los hermanos. Tienes buen oído. La mayoría de ingleses no lo distinguen. Pero hay daneses que no son de Dinamarca. ¿De dónde procedes y puedes saber si puede? De más al norte del país del país. Está Wisconsin. De pobre burra en Noruega. No sabía que hubiera otra tierra más al norte. ¿Cómo es la gente? ¿Sabes esos rebaños de ovejas que se siguen y van cayendo por los acantilados? Así es. Por lo menos los que se quedaron. Yo no podría haberlo dicho. Como borregos. ¿Entonces fue un éxodo masivo de Noruega? Exacto. Noruega pertenece ahora a un joven rey llamado Harald. Un muchacho sabio para su edad. ¿No te enfurece que os haya hecho marchar a ti y a tantos otros? Me enfurecería. Pero las semanas en el mar han aplacado mi fuego. Si te soy sincero, admiro bastante al rey Harald. Por la palabra y por el acero, ha pacificado el país al que yo llamo Orgán. Por primera vez en nuestra memoria y en los cantos de los escaldos, Noruega tiene un solo rey. Y eso, es una verdadera historia. Es ciertamente impresionante. Inglaterra es la mitad de grande y tenemos cuatro reyes para nuestros cuatro reinos. ¿Lo ves? ¿Cómo no voy a estar impreso? Harald es un buen hombre con grandes ideas. Ahora lo entiendo. Yo solo soy seis años más joven y todavía debo librar mi primera batalla. Su destreza y la astucia me resultan inimaginables. Tu primera batalla se avecina, joven Seolbert. Desde hoy mismo verás lo rápido que progresas. No sé si quiero crecer tan deprisa. Va, así nos vamos enterrando de las charletas. Si hacemos un viaje rápido, pues a lo mejor esta conversación... Lo cierto, Seolbert. Pues no la vemos. Es que el blanco de mi ira es ante todo mi padre. No el rey Harald. Sin ni consentimiento ni conocimiento, mi padre le entregó mi herencia a Harald como quien regala un barril de hidromiel. A eso soy verdad. Los primos lejanos, separados por un océano de tiempo y distancia. Me gusta esa idea. Me gusta mucho. Esta zona es restringida. Esta zona parece ser restringida, dice la Eibor. Y con razón. Así que habrá que tener cuidado. Fíjate en esas ratas paganas, hambrientas e indecorosas, mancillando terreno sagrado. Cuidado, señor. Estas ratas no superan el número. Eso ya lo veo, idiota. ¿Qué hacemos con ellas? Recomiendo escuchar sus exigencias, señor. No sobreviviríamos al enfrentamiento. ¿Eres tú, Leofrid? ¡Qué rápido te recuperas! Empiezo a preguntarme si bajo esa armadura hay un hombre o un dios. Tienes ante ti un hombre de dios, Eibor. Orgulloso y resuelto. Ese es el zen de la guerra de Burgred. Mató a doce de los nuestros en una emboscada junto al río Trent. El hacha de Eibor lo detuvo. Se la lancé y acerté de lleno a treinta yardas de distancia. ¡Basta de cuchicheos, paganos! ¿Qué queréis? ¡Queremos la corona, señor! ¡Nos la llevaremos con o sin tu cabeza! Admiro tu amplitud de miras, pagano. Pero me pides un imposible. Ningún danés ha ocupado ni ocupará el trono sagrado de Mercia. ¿Qué tal un nórdico? Por suerte tenemos a Zewful. ¿Quién nos detendrá? Vamos a pincharle un poco. No pasa nada. También tenemos a uno de Mercia. ¿Te refieres a Zewulf? En cuanto acabe con vosotros, ejecutaré a ese zenji insensato por traición. Mi rey, os sugiero un enfrentamiento más comedido, ¿sí? Esta charla empieza a cansarme. ¿Habéis pisoteado nuestras tierras y tirado nuestros monumentos? Os hemos dado plata y alimentos. Pero a pesar de todo esto, persistís en la ocupación de mi reino. Se acabó. Moriremos defendiendo lo que es nuestro a cualquier precio. Si quieres mi corona, uva, hijo de Ragnar, tendrás que arrancármela de mis manos sin vida. ¡Hombres, a las murallas! Volvemos al campamento. Reunid a todos. Esta noche tomaremos Tangward. Vale. Vale, hay que ir a hablar con el capitán. A ver, si no hay charleta, me hago un viaje rápido. Ah, bueno, si está aquí mismo. Está aquí, vale. Está aquí. Vale, pues aquí. Íbamos a ir más lejos. Campamento de guerra del hijo de Ragnar. Ah, claro, claro. A ver, tenemos toda la comisera a tope. Vale. Venga, habla con el capitán. Claro, que los tiene aquí preparados. Ah, mira. ¿Te apetece jugar a los dados? Pues va a ser que no. Que está muy bien, pero sois muy cancinos. Hablamos. Ostras. Pues sí. ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? Vámonos. Es hora de tomar el reino. ¿Y qué vamos a hacer con él? Seolver, ¿te pasa algo? Conozco a esos hombres, Eibor. He comido en su mesa. No hace ni dos semanas, Leofrid me enseñaba a usar la gran espada. Es mi amigo. Las amistades terminan. A menudo a punta de espada. No puedo ser tan frío. Y aún menos con Leofrid. Solo está siguiendo órdenes. Cuando empiece la marcha, busca una tienda vacía y quédate allí. No creas que soy un cobarde. No temo a la guerra. Pero no quiero matar a mis amigos. No hay alternativa. Luchar o esconderse. Tú decides. Decisiones difíciles. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, vámonos. Me están tirando cosas. Venga, ahora. ¡Cargar! ¡Ah, qué guay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo tenemos, lo tenemos! Vale, es que la mecánica... ¡Cargar! ¡Qué guapo! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Escudos! Uy, yo no tengo escudos. Mejor nos vamos. ¡Cargar! ¡Ven! ¡Al ataque! ¡Eh! Vale, hay que destruir la empalizada. Interactuar. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ostas, que lo disparan! Hay que matarlo yo creo primero, ¿eh? ¡El amigo está cortado! ¡Uf! Vale, no. Estoy un poco loco, ¿eh? ¡Vale! ¡Hay que matar a esos que están ahí dando por saco! Vale. Vale. Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vale ante mí! ¡Ostas, cuidado! ianos quedé sinocidos. Hay que hacer un poco de huevo aquí, que hay muchos. Vale, a ver si ahora podemos. ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Venga! Vale, atravesa la segunda puerta. ¡Vámonos! Vale, ya que destrozo. Cogemos vida. ¡Vámonos! Vale, es que no veo... no veo quién... quién nos ataca. Vale, un momento. No. Marcamos unos pocos. Vale, hacemos un poco de hueco ahí con este disparo. ¡Vámonos! Vamos, hay que... Coger carrerilla. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué guapo, eh! ¡Ese es! Vale. Lo tenemos casi. ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, hay que matar a los de élite. Vámonos. ¿Dónde está los que hay que matar? Buah, qué destrozo. A ver, tenemos que buscar a los blancos estos. Cuidado. A ver, ¿dónde leches está? Demasiado. Vencen las fuerzas de élite del rey Burkley. Bueno, no sé dónde están, ahorita me la voy cargando a todo y ya está. ¡Vamos! Dice uno que le sigamos, pero no sé dónde está. Bueno, te sigo. ¿A qué te sigo? ¿A qué te sigo? Vale, mira, yo sé dónde está el tío de este de élite, pero vamos, me están cayendo. Vale, a ver, a por ahí arriba. Cuidado. 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 ¡Arriba! Cuidado. Necesita ayuda. Cuidado. Cuidado. Vale, pone que está a 125 metros. Vaya que voy. Cuidado. Vale, mientras que estos están luchando Nosotros vamos a matar a los de élite, ¿no? Vale, a estar aquí, de acuerdo Ah, aquí están, aquí están Vale, vale Claro, tío, que no... ¿Están aquí? No, no están aquí, bueno, pues esto me lo llevo Vale, lo hemos leído Esto me lo llevo Esto me lo he leído Ah, aquí están Vamos a lo que viene siendo al grano A matar a los peces gordos Ah, aquí estáis Hola, peces gordos Hola Toma, un poquito de martillito Pisotón, pisotón Venga, esta ha caído Saqueamos Queda el otro Hasta luego, chaval Claro, mejor ir al grano Vamos a... A matar a la serpiente Asalto completado Saque a este Antes de nada Vale, entra en la fortaleza del rey Burgre Por supuesto Burgre, no seas tonto A la caso Venga, vamos a darle aquí A abrir por la fuerza Registra la trasera con otros tres Mirad por ahí A ver qué encontráis Hay que informar a Sheol De que hemos encontrado un trono Busca pistas sobre el rey de la fortaleza Buena pelea, ¿no crees? Pero he visto que nos faltaba un ave ¿Dónde estaba el hijo de nuestro rey? Sheolbert estuvo por ahí No lo habrás visto Tus mentiras son como tú, Eivor Enormes y descaradas Ah, vale, aquí hay una llave también A ver No perdamos el norte Pero esta llave Puede ser interesante cogerla A ver Vale, la puerta estaba quitada ¿Cuál? Cojo esta llave Llave de fortaleza de Townbury Vale, pues eso Las llaves siempre vienen bien Recogerlas Ya que si están ahí Es por algo Vale, vamos a volver aquí Y a buscar pistas Vale Aquí hay pistas Y hay cosas Aquí, aquí, aquí hay cositas Esto lo vamos a pillar Esto está lleno de pistas Pero bueno, un cofrecillo Nunca viene mal Vale Una pista Eh, registro el real A la atención del rey Todopoderoso Tenemos la cuerda De que si tu trasero Sigue calentando el trono de Mercia Cuando recibas este mensaje Te explico a continuación Lo que sé En el siglo Han hablado de uno de tus hombres Un tal Zeus Entre los que están ideando un plan Para atacarte E instaurar Seul En el trono También hay un nórdico Llamado Sigur Que se ha liado con los hermanos Prepara a tus hombres Pues no tardarán en atacar Ah, o sea que se lo sabía Que íbamos a atacar En lo que a tus escondrijos secretos Respecta Están a salvo de momento Pero tendrás que pagar Si quieres que sigan estándolo Espero que tu respuesta Esta vez Envía un mensajero Más agraciado Vale, ¿qué quiere decir? Que claro Que tienen escondrijos Porque ya sabían Que íbamos a ir a atacar A ver, esto me lo llevo Y le han preparado Vemos Vale Aquel llamando Vale, vamos a ver Así por aquí Vale Quizá tenga que ver también Pero bueno Yo me lo cojo Cualquier documentación Viene bien Vamos a hablar Uy, aquí hay algo Bueno, no lo he podido recoger Este es un figurilla Está claro ¿Vieron algo Tus hombres? Nada ¿Y tú? Esto ¿Conoces este símbolo? Es la insignia de Tonina Veo que también Ha hecho tratos con Burgred La muy bruja Es la mercenaria Que te daba voces en Repton ¿No? En esta guerra Juega dos bandos Pudo haberle contado Cualquier secreto Sobre mí Sobre Repton Sobre nuestros planes ¿Para qué molestarse Con tanta pompa? Hazte una corona nueva Y póntela encima De la mollera ¡Hala! Ya eres el nuevo rey No hacemos las cosas así No hacemos eso En Bercia Realmente necesitamos a Burgred ¿A dónde ha ido Burgred? Tonina es nuestra única pista Sí, yo creo que sí Perdemos el tiempo Nuestra única pista Es Tonina Hablemos con ella Para ver qué sabe Prefiero clavarme El hacha en la cara Antes que verla Puede que así Tenga mejor opinión De ti Tenemos el mismo padre Eivor Pero su madre Era una berraca Reúnete con nosotros Cuando hayas terminado aquí Y ármate de paciencia Pide hachas Eivor Quisiera hablar contigo Ahora te alcanzo Iré con los hermanos Eivor Nos vemos en casa de Tonna Mi hijo me ha contado Lo que sucedió antes Que Eivor lo presionaba Para luchar Y que tú interviniste Si no lo hubiese hecho Ahora estarías velándolo No es un luchador Pero ha de serlo Por las buenas O por las malas Entrará en razón Antes o después Pero yo lo alejaría De Eivor Es lo opuesto De lo que debería ser Un mentor Muy bien Hizo copetada Hijos de Ragnar Dos puntitos de habilidad Que lo vamos a utilizar Ahora mismito Regateo Nueva misión Cabe aquí Una brújula Bueno pues esto se vende Vale Primero vamos a A mejorar la habilidad esta Que Que ya os decía Que es esta De aquí Veis tenemos esta Daño de actitudes Y luego esta Que va a estar Bastante bien Aumenta tu maestría Con los martillos 5% Aturdir Velocidad Y probabilidad De crítico Perfecto Vale a ver Es como está el mapa Nos hemos hecho Con la fortaleza Vale hay secretillo Por aquí y tal Y aquí también hay Si no me equivoco Ahí está Una pieza de armadura De cazador Que es la que tenemos ya Vale A ver que dice el amiguete Tonna La comerciante danesa Tiene que saber algo Sobre el escondite De Burgred Si para eso vamos Ahora Hijo mío Vale Tenemos la vida A tope Perfecto Tenemos maestría Y aquí habrá Muchas cositas Por saquear Y recoger Esto tenemos a tope También Vale Enfocar Una casa comunal Aquí está asentado El clan de Tonna Oh Que enfoca allí ¿No? ¿Qué ves? Allí Allí Claro Allí están Los colegis Que hay que reunirse A la casa comunal Y aquí que hay Aquí hay cosillas también Claro, claro A ver Un momento Hecho un vistacillo Y aquí habrá otro Secretillo Por lo que veo Pero bueno Eso ya lo iremos recogiendo Son Pues al fin y al cabo Son como Tipo coleccionables Vale Nos dice que vayamos allí 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 hay una atalaya ¿Veis? Ahí los pajarillos volando A ver Abrimos el mapa Sí ¿Veis? Esta es la atalaya Que no Que ven Que vemos nosotros Y nosotros Tenemos que ir allí Vale Tom Nassir Vale Aquí es donde está La pieza de armadura Me parece Tom Nassir Sí Aquí está Uno de los cazadores Creo que aquí no ¿Qué es donde hemos estado? Aquí Aquí sí Vale Que Esos nombres tan raros Que Cualquiera no se equivoca Vale Pues nos vamos a ir para allá Está un poco lejos Relativamente Pero bueno Quizá Atajando así En plan Assassin's Creed Mira Nada más que Tenemos metalillos Por aquí Que esto no viene Nunca viene mal Además que ahora tenemos Hacemos mucho más daño Con el martillo Hasta que encontremos Otro tipo de arma Que nos cuadre Que hay Armas Mucho Pues a lo mejor Más rápidas O más Como Las dagas O Espada ligera En fin Habrá cosillas Más Más útiles Vale Aquí tenemos un puerto Que yo creo que lo tenemos Desbloqueado Pero vamos a ir con el caballo Igualmente A ver Un momentito Que lo veamos Sí Este está el puerto Nos vamos con el caballito Que este corre Que se las pela Vámonos Si no cubre el río Parece que iba a cubrir Venga Vamos a reunirnos Con Con nuestro hermano Oh Cuidado con este Este De saqueos Y demás Vale 30 Muy bien Veamos Muéstrame tu mapa Hay un lugar Aquí Fiui Fiui Claro Aquí abrimos el mapa Y nos dirá Donde hay alguna zona Para saquear O algo Mira Aquí hay una cosa Interesante Importante ¿Veis? Eso es un Un coleccionable O algo así Por lo visto Vale Ya lo Ya lo veremos Ahora vamos al grano Gracias chaval A ver si nos dice El sitio donde saquear Cosas Con curiosidades Como este caso Cuidado con los lobitos Cuidado Los lobitos Si podemos matarlo Mejor Estabilidad En la ley Que cuando hay varios enemigos Nos viene Que ni pintado Vale Sigamos Mi caballo Se asusta el pobre O no lo veo O las dos cosas Menos va que está aquí Siempre Sanjita ¿Dónde porra está Este tío? En alguna montaña Ha subido Tiene toda la pinta Se nos hace La noche Oh Que guay Ah vale Vale Estará por aquí Escondido Claro Tenemos que ir a hablar Con Con la señorita Esto no va a acabar bien Tú procura no bajar la guardia Tranquilo Ibar Eibor y yo nos ocuparemos de esto Lo sé Venga Hablamos Sigurd Pasa algo Tú y yo Iremos a ver a Tonda Ibar y Uba Se quedarán aquí Prefiero que piense Que hemos venido solos La verdad es que dudo Que ninguno Pudiésemos impedir a Ibar Abrirle la cabeza a Tonda Era lo único de lo que hablaba Cuando veníamos Muy bien Vamos Volveremos pronto Una pequeña fortuna Para quien mande a Tonda A Hel Te tomo la palabra Por lo que pude oír en Repton Los hermanos tenían un acuerdo Con Tonda ¿Sabes qué pasó? Es una mercenaria Uba la usaba Para conseguir hombres E información Pero Burkret no ha sido derrotado Y la relación se ha estropeado Dicen que a Tonda Solo le interesan dos cosas La plata blanda Y el sexo duro Y ninguna de las dos cosas Garantiza lealtad Si no podemos fiarnos de ella ¿De qué sirve? Eso tendremos que averiguar Tal vez podamos satisfacerla ¿Y si no podemos? Ya dijo Ibar Que te trajeses el hacha Claro Y el martillo Si no le hacha el martillo Uy Eso, eso Bueno ¿Cómo te dejas caer Por mi campamento Un día como este? Me parece que ya lo sabes Sí Las pavesas en el aire Os delatan Pero aquí estáis Hablando conmigo Mientras el rey Burkret Sigue huido ¿Y tú quién eres, ricura? ¿Por qué no te sientas En mi regazo? Uy, no No me llames así Me niego Vaya tela Pues No me llames así Vamos al grano Vamos al grano No estoy aquí Por eso ¿Dónde está el rey Burkret? Eso quieres saber ¿Qué te hace pensar Que tengo la menor idea? Encontramos cartas Y papeles De vuestros negocios Os conocéis muy bien ¿Qué puedo argumentar? El rey paga bien Mis servicios Ojalá pudiera decir Lo mismo De los lelos De los hijos de Ragnar Ahora estás negociando Conmigo Y me vas a decir Todo lo que sepas Tú pones el precio Muy bien No me vendría mal Otra vaca Tú podrías pagármela Ah, mira Tengo esto Vale Tengo Para pagarle la mitad ¿Crees que Fue generoso? Fue generoso Yo que vosotros Empezaría por esos dos sitios Eso es lo que sé Ni más ni menos Hemos terminado Leicester y el fuerte de Templebor ¿Conoces esos lugares? Yo no Pero seguro que los hermanos sí Iré a informarlos No pierdas mucho tiempo Por aquí Tenemos un rey Que atrapar Actualizar Ahora Iré a informar En torno hasta 10 Muy bien Perfecto Aquí ya somos colegas Muy bien Vale Pues Podemos haber negociado De otra manera Puede ser Porque Ya habéis visto Que también estaba Un poco la mujer Se ofrecía Se ofrecía Estaba Pero en fin Que Eibor Está A otra Otras cosas Y no era un plato De buen gusto Así que Mira De momento Nos hemos librado Le hemos pagado Un poco de platita Y se ha quedado Contenta Así que Tenemos que hacer Más ¿Cómo se llama eso? Más poesías De estas No me acuerdo Como se llama Escarnios De estos Para poder Porque hay Hay que tener Más niveles A veces Entonces Para escarniar bien Como Dios manda Vale Hemos llegado Sigurd Nos trajo Las nuevas Bien hecho Leister Leister Y el fuerte De Tempelborg ¿Qué sabéis De esos lugares? Leister Es un pueblo Grande Y Tempelborg Un viejo fuerte Militar Poco más Burgred Burgred estará En uno De esos Dos sitios Hay que buscar En ambos Y pronto ¿Y Tonna? Burgred Ofrece plata A cambio De información Sobre nosotros Así que Me apuesto El sudor De mis pelotas A que ya Lo ha avisado De eso Me encargaré Yo Drengeir Hay que ponerse En marcha Yo asaltaré La fortaleza De Tempelborg Y yo iré Contigo Sigurd Entonces Me ocupo Yo de Leister Al cuerno Me he quedado Solo Llévate a un amigo Hermano No sé Si Eivor Se dejaría Llamar eso Id saliendo Os alcanzaré A todos Muy pronto Regateo Teo Completada Muy bien Perfecto Dos puntitos Más de habilidad Y ahora Tenemos varias Misiones En curso Muy bien Genial Vamos a echar Un vistazo Como está El mapa Estamos aquí Vale Aquí está Esto Que ahora No Somos colegas No nos ataca Nadie Ni nada Bien Vale 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 Aquí está Encuentra A Ibar Y habla Con él Porque podemos Elegir A lo mejor Varias Vale Este es Nuestro Campamento Vamos a ver Las misiones Como han quedado Ahora Rumora De Leister Vale Una aldea Agrícola Este es para Encontrar a Ibar Y esto es Para ir Con Sigur Podemos ir Con Bueno A Ibar No Con el Sí Ibar El 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 otro Hermano Vale Estas son las misiones Que tenemos Pendientes Vamos a ver Vamos a ver El inventario A ver si hemos conseguido Equipamiento Del bueno Para mejorar Algo más No Todavía no tenemos Suministros suficientes Necesitamos más de esto Más materias primas Para mejorar El campamento O sea que De momento Nos quedaría Pues Seguir Seguir Con las misiones Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para el capítulo siguiente Nos quedaría Pues eso O ir a A seguir a Ibar El hermano este Que es un poquito borde O con el otro Consigo Con nuestro hermano Y compañía Así que chicos Nada Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy En este lugar Por si pescamos ahora O algo Y lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones